Yo Quiero Y Unir Las Aguas De Dios Hay Ver Junto Una Mujer Blanca Como Una Negra Y Que No Existan Rencillas Por El Color Hay Ver Junto Una Mujer Blanca Como Una Negra Y Que No Existan Rencillas Por El Color Y Oir En La Voz Del Pueblo Un Canto En Mi Tierra Yo Quiero Cambiar La Guerra Por Paz Y Amor Quiero Encender Con Una Luz El Sentimiento Y El Corazón Del Pueblo De Valle del Mar Quiero Enlazar La Melodía De Cuatro Versos Para Que Ustedes Me Acompañen A Cantar Quiero Enlazar La Melodía De Cuatro Versos Para Que Ustedes Me Acompañen A Cantar Canta Conmigo Mi Pueblo Canta Conmigo Mi Pueblo Y El Pueblo Enlazar La Melodía De Cuatro Versos Canta Que Tu Cantas Como La Luz Del Cielo Canta Porque Tu Naciste Para Cantar Y El Camerita De Cuatro Versos Ese Es Que Ustedes Me Acompañen A Cantar Ay, yo quiero que venga Francisco el hombre Y que cante sus canciones para poderlo escuchar Que traigan de la sabana los hombres De la nevada aquel indio llamado el Caciquiupar Ay, traer los acordeoneros de más renombre Los mejores verseadores a improvisar Traer los acordeoneros de más renombre Los mejores verseadores a improvisar Y que vengan los cantantes de otras naciones Acá está el amor, amor en Valle de un par Quiero traer del agua gira el sentimiento Canta conmigo mi pueblo Y el viejo Valle de un par Canta conmigo mi pueblo Y el viejo Valle de un par Canta conmigo mi pueblo Y el viejo Valle de un par Y el viejo Valle de un par Canta conmigo mi pueblo Y el viejo Valle de un par